En negro, en negro siempre trabajo en negro. De los 16 años que he tenido trabajando ahí en la municipalidad, trabajo en negro. Nunca han venido y han dicho, bueno, mira, tengo que presentar un papel. De lo que sé yo, nunca. Bueno, la municipalidad le daban un papel, nosotros firmamos una planilla ahí. Tan solo eso. Un papel para ella cobrar. A nosotros no le quedaba ningún recibo, no le quedaba nada. Y todos trabajaban sin contratos, sin nada, directamente. Siempre le han dicho a ella que hay una ayuda social, nada más. Eso es lo que le decían ellos. Incluso las máquinas que tendrían que pagarle a nosotros, las máquinas, porque es de nosotros las máquinas. No le dan ellos. Se rompe la máquina y ya teníamos que sacar del bolsillo de nosotros para comprar los repuestos a las máquinas. Y no me han dado ninguna solución. Que yo lo necesitaba el trabajo. Porque realmente uno lo necesita. No me importaba tanto cuánto ganaba, sino era que en algún momento yo llegue a tener los aportes que verdaderamente yo sabía que por ley nos correspondía. Tengo una compañera hoy actualmente que prácticamente está ciega de un ojo, que ha tenido un accidente y no le ha cubierto nada. Hoy a los compañeros los están descartando, ya con cierta edad, digamos, los descartan como escoba vieja. Y el 70% es cooperativista. Son socios, dice, entre comillas, porque no tienen voz ni votos. Los han hecho presentar los papeles. No una vez. No los han hecho, porque yo también he presentado, diciendo que ya íbamos a comenzar a ser monotributistas y nunca ha llegado ese momento. Todo esto no se podría haber hecho si no hubiera complicidad de parte del Estado. ¿Me entiendes? Aquí, para mí, el Ciprosa tiene mucho que ver. Aquí hay mucha gente que come gracias a la cooperativa. Hemos estado, desde el año 2010 hasta hoy, hoy continúan los programas en vigencia, en situación de contratación precaria. Contratación bajo la modalidad de locación de obra o locación de servicios, ¿sí? Que es una contratación, una modalidad de contratación que, si bien tiene respaldo legal, es ilegítimo porque entendíamos nosotros, cuando charlábamos entre nosotros, que encubría una relación laboral, que en mi caso se extendió por cinco años y en otros casos va mucho más allá. Estamos hablando de trabajadores que pueden estar hasta diez años bajo esta modalidad de contratación. Y que la precariedad se manifestaba en términos de contratos que no reconocían lo que es aportes jubilatorios, lo que es obra social, vacaciones, desde luego que no, licencias. Nosotros sí teníamos contratos a locación de servicios y debíamos hacernos monotributistas. Los talleristas no. Los talleristas facturaban a través de su planilla de asistencia. Nada más. No emitían facturas, no hay, no quedan en registro, digamos, del trabajo de ellos. Gracias. 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 Gracias.